Bueno, queremos invitar a toda la comunidad de Ipiales a ser muy responsables durante este fin de semana especialmente acatando las recomendaciones que se han brindado por parte de las autoridades por la jornada electoral, la ley seca, para evitar que haya consumo de bebidas embriagantes es necesario que adoptemos todos estos procedimientos que se nos están impartiendo para evitar contratiempos así mismo, pues durante la jornada esperamos nosotros de que no haya ningún inconveniente vamos a estar pendientes, vamos a estar dispuestos en nuestra institución para atender cualquier tipo de llamados y las personas que vayan a salir a sus paseos, pues tengan mucho cuidado sobre todo en algunas vías donde se están presentando caídas de rocas o deslizamientos por efecto de las lluvias Señor Comandante, ¿la recomendación es para los motociclistas? Generalmente en las emergencias que se han venido atendiendo de accidentes de tránsito han resultado afectados los motociclistas para ellos queremos hacer la cordial invitación para que tengan mucha precaución se eviten maniobras peligrosas se tenga todo lo que tiene que ver con la protección personal especialmente casco, guantes y contar con toda la documentación y así mismo a los conductores de otro tipo de vehículos tener el respeto por estas personas que utilizan las vías y de esta manera evitar la alta accidentalidad La institución en este momento ya se encuentra en un alistamiento permanente para cualquier tipo de situación que se pueda presentar ya lo que tiene que ver el día jueves vamos a estar en un acuartelamiento para permanecer en la institución y realizar algunas inspecciones en lo que tiene que ver algunos puestos de votación vamos a contar con aproximadamente 60 bomberos que vamos a estar dispuestos en grupos y poder brindar la atención necesaria a lo que se requiera ¿Cómo se ha dispuesto este plan de contingencia para los bomberos? Si sucede algo, ¿cuál es el actor de ustedes? Bueno, nosotros dependiendo del tipo de situación que se presente ya tenemos establecidos algunos protocolos especialmente pues en las especialidades de incendios, rescates y materiales peligrosos el personal va a estar dispuesto con todo su equipamiento y así mismo pues ya hemos logrado hacer el mantenimiento respectivo algunos vehículos para ponerlos a disposición y estar pendientes a cualquier situación que se pueda presentar Recordemos los contactos, comandante Las líneas telefónicas que están disponibles para la información son la línea fija 725-1710 celular y mensajería WhatsApp 318-717-3718 y desde los números fijos de la empresa unimos el automático 119 Entra en esto pues de igual manera queremos recomendar a toda la comunidad para que pueda realizar de manera inmediata las llamadas cuando se presente alguna situación y se verifique que se ha llamado a los organismos que se requieren ya que normalmente pues esto ha sido un inconveniente que se ha presentado donde no se informa a tiempo y posteriormente pues se da un tiempo de respuesta mayor a causa de esta situación no sé si es lo que lo hagan y ahora ya está